Música Aplausos 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 ...aprobado por la reconstrucción total... ...por el TAMOÍ... ...en el Ministerio de Educación... ...Captulitos de Jesús... ...amigo de la reconstrucción total... ...de la Reconstrucción Educativa... ...estira con mucho en su tiempo... ...con el 196 de el Ministerio de la Reconstrucción... ...de la Construcción de la Banda... ...demostrando el orgullo... ...y ser sorbillante... ...y lo mejor, ¡eh darte héroe! ¡DO Changing! Institucode Educativas ... ...inicial Runa Jardín 521... ... lobbying que estaría antes de los niños... La INSTITUCUCO Educativa del nivel Iniciale de los 521... se creó un 25 de abril de 1975 mediante la introducción de los trabajos de 405 ante la necesidad de servicio para acceder a una creciente población en el trabajo de la vivienda, la movilidad de la vivienda la movilidad hace la construcción de un terreno para la construcción de los padres colares el esfuerzo de los padres de familia y la comunidad hace posible la construcción de un espacio de aprendizaje para los pequeños menores que estén sanos la institución de la vivienda inicial se metió en el colegio de la vivienda en el año 2016 según la resolución de la vivienda de la vivienda de 1 o 2 años de edad se reconoce como el nombre de Víctor María Madre de los niños actualmente la institución educativa Víctor María Madre de los niños cuenta con 8 funciones que ocurre mañana en tarde que enverga a 402 niños de edades de 2, 3, 4 y 5 años la dirige la doctora en Educación Emilia Arbilú Castillo acompañada de una sala docente y administrativa altamente profesional conformada por 16 docentes de aula que incluyen su autoridad de educación sin que se pongan en los niños nunca llegamos de la familia con el apoyo de los padres de familia que salvaron a una labor exigente y que mejoramente la calidad del servicio de familia cuenta con una de sus estructuras modernas donde los compasos de aprendizaje están implementados con materiales que permiten que los niños y niñas que favorean sus capacidades para atraparse de las personas y de las personas significativas Nuestra institución institucional es dedicado a un servicio de calidad que permita desarrollar en las niñas y niñas su potencial emocional, biológico, cognitivo y social reconociendo los conceptos de acción capaces de tratar, actuar, relacionarse y tomando el entorno lo que necesita a la tercera fecha Nuestro lema que nuestros niños aprendan más o mejor es nuestra razón de ser institución educativa 521 Cirque María Madre de los niños aplausos ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 y dispensable para hacer frente a las veces que nos presenta en el mundo globalizado. Cuenten la actualidad a todos los niveles educativos, comercial, primaria y secundaria, con profesores altamente capacitados en el nuevo enfoque de la voz como desde el principio, visión de circuito y dispuestos a cumplir los desafíos de la educación. Ha sido la presentación de la institución educativa 6042 Santa Cereza de Villa A patrarte la pronuncia, la presencia de la institución educativa pura camión número 59 Santa Lucía, la institución educativa social número 59 Santa Lucía, la acción del barro capital número 1 de Claudio, construido y inaugurado siendo presidente de la República del ingeniero Don Manuel Prado, el ministro de Comercio de Lugas Públicas, el ingeniero Carlos Moreira Pascual. En el año 1942, los casos son agradecidos a la época en los 250 países de la vida, por el nombre de Patito de Más de Mundo, nuestro presidente del centro principal educativo. Como apenas tres años, el 30 de mayo de 1962, bajo la elección de la señorita promotora y fundadora, Gloria Sumira, señor Ramírez, ya en 1971, fue reconocida por el Estado que se ha llevado a un presidente de la historia. En 1977, gracias al esfuerzo de la elección de Juan Carlos Centipal, de la migra de ese entonces, tomaron posición del terreno en el estado de la madrugía, Juan Cánchez Mantarera, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad de la ciudad, el cual fue un año de 1249 años cuadrados, donde actualmente funciona, en 1987, es donde el señor Luis Colán Villegas, se lo solicita la ganación de Santa Lucía, con a través de la edad de la ciudad de la ciudad, número 52. Actualmente, se la redacción de la magistra, el servicio de internet, Cánchez Martín, y muchas colectoras profesionales. Actualmente, la institución educativa de Cristian, uno de sus compañeros de Santa Lucía, tiene la denominación judicial de Juan Martín, que está en los servicios a niños de 2, 3, 4 y 5 años. Cuenta con 667 alumnos, distribuidos en 25 visiones. También contamos con un departamento psicológico permanente, gestionado por la dirección y enviado por los 207, para la atención especializada en los niños. En 60 años, se ha reforzado, integrado y desigualdado la verdad de 50 años, que está en la hora representada por los padres de la gente, los cuales están alertas y preparados ante cualquier situación de emergencia en la institución educativa. Su lema, rumbo a la excelencia educativa, construyendo un espacio de paz. Esto es la participación de la institución educativa, una comunidad de 59, Santa Lucía. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!